¡Oba, ya es tuve la vida, ya es ese! ¡Oba, ya es tuve la vida, ya es ese! ¡Oba, ya es tuve la vida, ya es tuve la vida, ya es ese! ¡Oba, ya es tuve la vida, ya es ese! ¡Oba, ya es tuve la vida, 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 ya es La llena de mi suerte a vivir tranquilamente Si no se ve quiete, tenga yo tu seré que buscar Hay que amar, a, p, 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 voy a caer A mi ver, hay que amar, a, seré que voy a quebrantar Hoy me rompe na, p.t., pf, p, p, t, y s gua, m, y va Lleguñita, ruya, mi a pe nya, mi na, seré que Noppe na, ahí romame bebrito, má, é, g, se, a, eta Mas que comics a pura aperta ¡Ay, se ya, la negoci checking! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¡Gracias!